Hola amigos de Spanish4U, amigos. Bueno, como lo prometido es deuda, voy a compartir con ustedes una noticia más deportiva. En esta sección nuevamente es de deportes, de noticias, deportes. Bueno, el día de hoy vamos a ver la noticia acerca de Simone ante el abismo, ¿no? Nuevamente analizando diferentes medios de comunicación que tienen sus websites. Por ejemplo, El País, que es un importante diario español. Bueno, vamos a sacar una noticia de aquí que es Simone ante el abismo, ¿sí? El entrenador argentino, el mejor pagado del mundo. Vemos que pasa por su peor momento en el Atlético, que ve amenazada la estabilidad deportiva y económica por la crisis de resultados. Bueno, la verdad es lo que pasa, ¿no? El Real Madrid, perdón, el Atlético de Madrid ha tenido unas temporadas extraordinarias y realmente bajo la conducción de Simone ha estado todo muy bien, ha hecho un buen trabajo. Pero bueno, como siempre en todo, ¿no? En toda la vida hay sus altas y sus bajas. Ahora están en momentos muy críticos. Hay una crisis muy grande por los partidos perdidos. Bueno, para ello, pues vamos a escuchar un audio que quiero compartir con ustedes. Por favor, pongan mucha atención. Y después vamos a analizar y conversar acerca de esto. Bueno, ahí les va este audio. Lo quiero a todos. Se llame Atlético Madrid, se llame Valencia, se llame como se llame. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que trabajar como lo hemos hecho hoy. Tenemos que saber que este es el camino para luchar por estar mucho más arriba de lo que estamos, porque creo que tenemos equipo para ello. Bueno, es normal que cuando nos genera tantas situaciones y nos puede convertir, aparece la ansiedad. Y a esa ansiedad hay que calmarla con el trabajo que estamos haciendo. Y sabiendo de que a más ansiedad, menos precisión. Y evidentemente cuando logremos tener esa tranquilidad, seguramente aparecerá lo más importante que tiene el juego, que es finalizar todo lo que se puede generar. Lo que nos está faltando es que acabe en el gol, pero tenemos que seguir, ¿no? Esa dinámica tenemos que aplicarnos todos un poco más, que nos está faltando el gol y de ahí a mejorarlo. Bueno, como vemos los comentarios, aquí realmente está, hay unos problemas, ¿no? De juego, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Que fuera, vemos aquí, ¿no? No peligra la cabeza de Simeone que se ha ganado decidir cómo y cuándo dará por finalizar su etapa en el banquillo del Atlético. Así es aceptado por el club, por la hinchada y hasta por sus críticos. Este es su meritorio colchón rellenado por sus ocho títulos y porque es entraña, víscera y fibra rojiblancas. El Cholo, como lo fue Guardiola en el Barcelona, es un club, es el club. Ha sido el entrenador que devolvió a las vitrinas un título de liga dieciocho años después. El entrenador, vemos aquí, perdón, 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 ahí se encendió. Así es aceptado por el club, ¿no? El Cholo, como lo fue Guardiola en el Barcelona, bueno, ha sido el entrenador que devolvió vitrinas dieciocho años después, lo vuelvo a repetir, el que lo metió en dos finales de Champions y el que generó el discurso de la fe y de la incomodidad para contestar al duopolio Madrid-Barcelona. También es el alma que marca los biorritmos de una entidad y una afición para la que durante ocho años ha ejercido y ejerce de emocional coreógrafo. Bueno, qué tal palabras, ¿no? Que tiene este periódico realmente es ideal. Simeone es un gran entrenador, lo ha demostrado, ha hecho crecer al Atlético de Madrid y por eso pienso que tiene realmente este respaldo, ¿no? Que es muy necesario en estos tiempos críticos cuando comienzas a perder, ¿no? Todo el tiempo vas a ganar por eso, pero sabemos la capacidad de Simeone y sabemos que va a salir adelante. Le deseamos lo mejor. Nuevamente, gracias por su atención. Esta es la información que quería compartir con ustedes. Si es que les ha gustado esta información, por favor, hagan un like. Y si es que les gusta el contenido del canal, por favor, suscríbanse también si es que lo desean. Bueno, estamos en contacto con más información y ¡adiós! Gracias. Gracias. Gracias.